Con sus seis velocidades y defensas de platino, vidrios polarizados, todos le hacen los mandados a mi rayo rebelde. Con sus seis velocidades y defensas de platino, vidrios polarizados, todos le hacen los mandados a mi rayo rebelde. Con sus seis velocidades y defensas de platino Mi Dios polarizado, todos te hacen los mandados A mi rayo rebelde Con sus seis velocidades y defensas de platino Mi Dios polarizado, todos te hacen los mandados A mi rayo rebelde Con sus seis velocidades y defensas de platino Mi Dios polarizado, todos te hacen los mandados A mi rayo rebelde Con sus seis velocidades y defensas de platino Mi Dios polarizado, todos te hacen los mandados A mi rayo rebelde Con sus seis velocidades y defensas de platino Mi Dios polarizado, todos te hacen los mandados A mi rayo rebelde ¡Adiós, ayúdame!